¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy es viernes, esta madrugada se abre de nuevo la enfermedad de los 40 partidos en 48 horas de FUT Champions. Los que os hayáis clasificado tendréis la opción de volveros esquizo y chiflar directamente con el modo este que nos metió aquí. ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué madre mía! 48 horas para 40 partidos. Una puta locura. A mí no me dio tiempo. La semana pasada jugué 20 y algo, gané 12 o 13, quedé en plata 2 y gracias a Dios porque el hándicap era una locura impresionante. Espero que hayan ahí un toque correctivo. ¿Qué os voy a enseñar en este vídeo? Básicamente, os enseñaré el equipo con el que me clasifiqué, que era un híbrido de 3 ligas, era el requisito que nos ponía. Os enseñaré la final, como fue el partido, los goles y demás ocasiones y tal. Y os enseñaré el equipo que he preparado para jugar lo que buenamente pueda este fin de semana. Que tiene que ser un equipo que no incluya 6, o sea, máximo 6 jugadores de una misma liga. Me preparé un híbrido, hay bundes con Barclays, con Liga delante, con MLS, hay un mix de la hostia santa. Pero os recomiendo también que antes de que veáis eso, veáis el vídeo que subí antes del Squad Building Challenge, básicamente porque algunos jugadores de los que utilizaré ahora salieron ahí, pues por si queréis ver de dónde vienen. Dicho esto, revienta el like, suscríbete y coméntame aquí abajo si te clasificaste, si ibas a jugarlo, cómo quedaste la semana pasada y demás enfermedad, porque su puta madre, 40 partidos en 48 horas, que es que básicamente, es que hay una esquizofrenia de la virgen, tío. Cada partido sale a 20 minutos más o menos, eso si no hay prórroga y penaltis y la puta que lo parió. Venga, vamos a ver un buquitín ahí de FIFA que ya me estoy poniendo nervioso solo pensar en tantos partidos que hay que jugar. ¡Vamos con ello! Bueno, pues aquí tenéis el equipo, fácil, sencillo y para toda la familia, con el que me clasifiqué tres ligas. Víctor Valdés de la Premier, Nion Cabasele, Luis Hernández y Monreal, Sergio Álvarez Asensio y Cante, Deulofeu, Villa y Morales. Con esos fue con los que decidí jugar, con los que decidí sacarme el miembro y con los que me clasifiqué. Esta fue la final donde empezó muy fuerte mi rival, aquí tuve una ocasión clarísima con Igalo, Básicamente la feo completamente solo y vamos a tener aquí nosotros a nuestra con Cante. Fijaros cómo se la pincha el gabacho y cómo la parte con pierna derecha, Gritsuzi, que hizo su puta madre la envía a córner y ahora aquí, pues el de siempre, ¿no? Córner, tiramos el centro y al primer palo aparece Villa tirándose el remate de cabeza y abriendo la lata cosa fina, cosa maravillosa. La siguiente ocasión aquí veis a Morales tirando la banda rápidamente, una jugada muy buena, está chetadísimo Morales, un jugador buenísimo de la liga 1-2-3 de la segunda división española. Atentos a que la jugada de Deulo Feu, que se la sacó muy bien con la diagonal, buscó el golpeo con pierna izquierda, pero el cancerbero la detuvo perfectamente y en el córner un centro de Asensio que el propio Cagas se le remataba fuera. En minuto 50, Asensio de nuevo con la pelota la mete ahí por dentro y dice Villa, espera que te lo arreglo yo, pum, 2-0 y pa' casa. Fua, es que Villa es un auténtico demonio, es una bestia, tíos. Con esto y un bizcocho y vamos a ganar la final, no nos iba a resultar mucho más difícil el rival. Tal poco tenía un equipo excesivamente chetado porque los hay, a verlos los hay. Ya os digo que hay cada yonki de la noche con 4-5 1-2-watch y ibras y la puta de oros ahí todo mezclado, pero bueno, tuve suerte y en la final no me tocó ningún yonki de la droga, de la apertura de sobres o lo que cojones sea, ¿no? Bueno, con esto nos clasificábamos, evidentemente. Voy a enseñaros también el sobre que nos dan para que, bueno, veáis lo que nos tocó, que bueno, no está nada mal teniendo en cuenta que el sobre tampoco es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, vais a verlo ahora mismo. Esto va rápido, esto va así de fácil, pam. Bueno, ahí estáis viendo que estamos clasificados y el sobre que nos da, aquí lo tenéis en la tienda, vais a ver que, bueno, un sobrecín de regalo nunca está mal cuando te viene un único oro único, ¿vale? Valga la redundancia. Y te toca un jugador extremo derecho mexicano de la Real Sociedad que se llama Carlitos Vela, un muy buen jugador, un, bueno, un extremo derecho bastante utilizable, porque ya veis que las stats están ahí y, bueno, tienen un buen ritmo, un buen golpeo y demás. Bueno, lo demás, evidentemente, pues, los clásicos contratos, unas mil monedinas aquí extra de regalo. Y ahora os voy a enseñar el equipo que utilizaré este fin de semana. Atentos al tema, se viene con Sommer bajo palos, Villarín en banda derecha, Luis Hernández y Bartra de Centrales, Monreal en el lateral izquierdo, tenemos a Thiago y Kanté en la medular, con Isco un poco por delante, tenemos en la izquierda a Morales en la derecha, Deulofeu y arriba a Villa. También tenemos en el banquillo algunos jugadores interesantes, como puedan ser Barán, Cuaresma, Saúl, Óscar, Lasdiarra, Martial y Amrabat, básicamente para tener un poquitín de variedad también, para tener opciones, si necesitamos, pues, meter un central, tener a Barán. Si necesitamos un poco más de mercado ofensivo, tenemos a Amrabat, Óscar o Martial. Si necesitamos músculo en el medio del campo, tenemos a Saúl, que, bueno, tiene unos números muy, muy buenos. Y si necesitamos un medio derecha mágico, tenemos a Cuaresma, con el tatuaje, si en la cara que me lleves, Cuaresma, madre mía. Pero, bueno, también tenemos por ahí otros que utilizo habitualmente, que pueden ser Asensio, ahí veis a Snyder también, Salah, bueno, jugadorinos bastante utilizables. Espero que os haya gustado el vídeo, reventarlo a likes, si es así. Espero que tengáis un buen fin de semana de enfermedad mental con el FUT Champions. Y, bueno, ya me comentaréis qué equipos usáis vosotros y demás. Nos vemos en próximos vídeos, buen fin de... y venga, a reventarlo, manes.